Yo, es el dobe, Simón, estaba para todos los pinches falsos, doble cara, y dice que... Tantos amigos, tantas personas, que dicen ser hermanos y de pronto te traicionan Tu les das tu confianza y de pronto te decepcionan, no entienden el concepto de lo que seria lealtad Ellos a ti se acercan pa' poderte pisotear, no importa quien se meta con todos van a arrasar Aquí no existe un turno pues te agarran al azar, y uno en otro mundo piensa que mas amigos tendrá Cuando menos lo esperes ellos la espalda te dan, como a tu vida entran te traicionan y se van El ciclo de su vida no puedes esperar mas, te bajan el mandado o a tu espalda hablan mal Lo típico de ellos su hipocresia es docental, doble cara es un hombre y me los como en un serial No me importa lo que hagan, al contrario me da igual, soy creyente de una cosa, el karma y su potencial No les creo nada No les creo nada, doble cara Una falsedad, conocida por mentira Tiene algo igual a una mitología Te inventan tantas cosas y terminas ahí creyendo No te fíes de nadie, te lo dice el rapero En la vida de un rap vas conociendo a la gente Y siempre va a haber alguien que te encaje algún diente No me cala lo que hacen, al final ustedes sienten No soy lo que aparento, ni tampoco prepotente He pasado muchas cosas, me han tirado y traicionado No bajo mi bandera y yo sigo aún brindando Por todo aquel cabrón que por mí se le ha fletado Unos entran a mi casa y eso es por nuestra confianza Están allá en su mundo y se viene una venganza Como dijo mi abuelo ya no alcanza ni la fianza Si se meten conmigo habrá revolución Carranza Si se meten conmigo habrá revolución Carranza No les creo nada No les creo nada No les creo nada Me quita y music la produce Cota Sánchez en el beat Ok, es el nobec Y ahí quedó Ya lo saben perros No les creo nada No les creo nada No les creo nada